Los tres trabajos mejor pagados en Dubai Dubai, conocida por su arquitectura impresionante, lujo y dinamismo económico, se ha convertido en un centro global de oportunidades laborales gracias a las inversiones de los magnates del petróleo árabe que ha posibilitado que la ciudad experimente un crecimiento significativo en diversas industrias. Aquí, ciertos trabajos destacan por ofrecer salarios realmente excepcionales y en este video veremos cuáles son los tres mejor remunerados. Número 1, especialista en petróleo y gas. Dubai, aunque no es un gran productor de petróleo, es un centro crucial de la industria de energía de la región. Los especialistas en petróleo y gas, particularmente aquellos con habilidades en exploración, producción y gestión de proyectos, están en gran demanda. La ciudad actúa como un hub para empresas internacionales en este sector. Los salarios para especialistas en petróleo y gas en Dubai son sustanciales, oscilando entre $20,000 y $45,000 dólares al mes. Dependiendo de la experiencia y la especialización, la naturaleza estratégica de la industria del petróleo y gas en la región es lo que permite salarios tan elevados. Número 2, profesional en finanzas en el sector bancario. Dubai se ha convertido en un importante centro financiero y los profesionales en finanzas, especialmente aquellos en el sector bancario, disfrutan de salarios más que jugosos. Gerentes financieros, analistas y asesores financieros son esenciales para mantener la solidez del sector financiero de la ciudad. Estos expertos en hacer números disfrutan de salarios que generalmente oscilan entre $10,000 y $25,000 dólares mensuales, dependiendo del cargo y la experiencia. Número 3, cirujano especializado en medicina estética. Con un crecimiento significativo en la industria de la salud y bienestar, los cirujanos especializados en medicina estética están experimentando una creciente demanda en Dubai. La población cosmopolita y orientada al lujo busca servicios médicos de alta calidad, incluyendo procedimientos estéticos. Los salarios para los profesionales de esta rama de la medicina pueden situarse entre $15,000 y $35,000 dólares al mes. La reputación del médico y la clientela son los factores que determinan los ingresos. Los tres trabajos mejor pagados en Dubai reflejan la diversificación de su economía. Esta tierra exótica, en medio del desierto que lucha por imponerse frente a sus implacables arenas, se ha convertido en una ciudad llena de empresas, centros financieros y diversos atractivos turísticos. Aquí, los especialistas en petróleo y gas, profesionales en finanzas en el sector bancario y cirujanos especializados en medicina estética, son esenciales para el crecimiento continuo y el prestigio de la ciudad. Estos trabajos destacan la importancia de sectores clave en Dubai, así como la capacidad de la ciudad para atraer y retener talento internacional de alta calidad. Si este video te ha gustado, por favor, no olvides dejar un buen like y si tienes alguna opinión al respecto, déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!